Muchos de los rumores de iOS 18 dicen que va a ser exclusivo del iPhone 16 nuevo que va a salir este año, justamente por eso, porque se requiere mucho procesamiento y un muy buen procesador para correr inteligencia artificial a grande escala, al menos inteligencia artificial generativa como lo que es ChatGPT o Google Bar o así. Entonces, eso también es un reto interesante porque depende de las funciones, pero de nada te sirve tener inteligencia artificial si no lo puedes utilizar sin internet.